Ya tenemos gente en la playa en 55% Va a ir por el... Es que no tengo mirado Si, ahi esta Vamos por el, vamos por el, por este pendejo Va a venir ese wey Abas con las granadas eh Uy hijo de patita Del otro lado wey Donde viene gente Llegio el carro, no se si disparo Si o no wey? No Alza larga Se vio raro no? porque estaban dos ahi en la playa y luego de repente salio y se vio No pues eras amigo de ese wey Yo vi que alguien estaba mas ahi Eh, no debe haber sido una planta wey, porque yo tambien confundi la planta Ya llevas mira larga? Ya wey ya llevo Ok Ese wey si llevaba SLR si lo viste? Si, ya llevo gracias Acaeme aqui Acaeme aqui Acaeme aqui Hola Que paso tio? Si Acaeme que este Mosque Que suena Me ha hecho Dele Qué suena Acaeme que suena Acaeme que suena El turno Ah, lleva ganado aquí, idiota Hay medida de mejilla para tu carta Eh, no, eh Llevo cinturón de balas Ok No, no, no Vamos, adiós Vámonos dos, sí ¿Sabes qué no lleva, güey? Eh, no, ¿qué? Chaleco, güey Apenas me estoy dando cuenta Llevo nivel uno nada más, güey Me carga la rechingada Ese güey creo que tenía, ¿no? Uno por tres, todo puteado, güey Sí, no, es uno por dos, ya no tiene nada Este güey de acá Este de acá lo llevaba Todo puteado el chaleco, güey, dale madre Es todo puteado Es un SLR, güey Puto escándalo con sus putos cuetones Ustedes valen verga Pensé que estaban pegando como con un martillo Estaban hablando algo de lo que pasa No ves, putos cuetones Pensé que era un güey a la derecha Y es una moto Uy, uno me veinticuatro por la izquierda Silenciada, que es lo peor Sí, se escucha por la izquierda Pero, quién sabe si esté cerca, lejos Te va a matar No 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 te mueve la dere No te mueve la derecha No te mueve la derecha No 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 Gracias. ¿Dónde está la cabeza? Buena, ve. Dale, verga. Vamos por acá, güey, a ver qué tan factible es irnos por acá. Al contrario de cómo veníamos jugando. Aúnnos despacio, güey. Despacio y con cuidado. Hay gente en las casas de la izquierda, sí, güey. Aquí hay un casco por uno, güey, aunque sea. Te mató con una vez ese hijo de puta, güey. No me falló ninguna, eh. Me dio todo. Te dio todo así, güey. Va saliendo gente. Le dispararon. Tiene, hay más de dos ahí, güey. En las casas de la izquierda. Tenemos una de veinticuatro más adelante de nosotros. Por tres diez. Me está viendo con este güey. Piedra de 185. Por ahí lo tienes a lo mejor. No se está viendo... Los chistes se verga. Camina, güey, camina a la zona. A la zona, papi Que estos güeyes se van a empezar a mamar con su zona Acá hay un drop, güey Ok Están disparando, no sé quién Lleva un casco Baja, baja, baja Hay que bajar, güey Es que quedan arriba Siguen disparando No sé si el que le disparamos se murió por zona O si entró, güey ¿Dónde, dónde? Aquí estaba, ya la maté Ah, qué verga con sus putos cuetones En 340, güey Vamos, güey Quedan 6 Los dos de la SLR y estos dos que están Enfrente de nosotros, güey O tal vez uno Aquí y uno allá arriba Aquí en las casas creo que hay uno, eh Alguien dispara una puta BSS Cómo mierda Maman con esa arma, güey Este, no, acá afuera, güey Veo al de la SLR en 160 Más o menos 55 Lo va a pillar la zona Y a nosotros también Métete, güey, métete A la casa atrás de la casa exacta Ahí A lo mejor me da tiro a mí Vente, güey Vente para acá, güey Me curó Tienes una a la derecha, güey Los de la SLR a la derecha Ok, ok Tienen la M14, güey Está en la piedra De la 80 Es en serio Pinche estúpido ¿Qué porquería le dio directo a tu granada? ¿Qué demonios? Tire uno Joder ¿Tire uno de ellos también? Vamos a reanimar, eh, a lo mejor A ver si no me mata, bocinas A ver si no los mato Tienes que ir aquí corriendo, güey Porque viene la zona 3, 2, 1 Ya, le voy a caer, güey Chingada madre Te mató la zona Sí Ah, huevo Buena 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 Buenísima Buenísima Buenísima